El teatro hoy estuvo a pleno y la gente se fue y se está yendo ampliamente feliz por lo que escuchó y por esta fusión que resultó de la música de cámara con la música regional Sí, realmente muy gratificante, o sea, empezar la temporada con un concierto así en que realmente, bueno, tenemos ya un público que nos sigue el poder mostrar los grandes compositores universales, el poder mostrar también qué se puede hacer con la música de nuestros compositores misioneros fusionar la orquesta, como dijiste, la orquesta de cámara con, en este caso, los hermanos Núñez o también por ahí desempolvar algunas obras como son las dos obras de Aníbal Cambas uno de nuestros primeros compositores y así que realmente muy contento y espero que toda la temporada, que son 13 conciertos, podamos seguir contando con este público ante cada una de nuestras propuestas Todo un desafío, digamos, para este tipo de música que presentar en un ámbito que por ahí es más para la música clásica, por decirlo de una manera, sinfónica únicamente y la fusión hizo este mundo de gente, me parece, digamos Los barriglos estuvieron a tu cargo, sí, eso significa que tuviste mucho que ver con el resultado final de lo que se escuchó Sí, sí, cuando Emilio, digamos, propone la idea junto a Pico, digamos, fueron todos los barriglos a cargo mío digamos, o sea, todo un... mucho trabajo adentro, mucho ¡Gracias! 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 Soy contento con lo que se escuchó y con esta fusión, que era una promesa y que hoy se concretó y fue algo magnífico Totalmente, la verdad que es una emoción muy grande para nosotros y bueno, esto creo que es el comienzo de algo que se va a seguir repitiendo así que poder tocar con esta gente que lo hace de una manera muy especial y desde el corazón creo que hemos logrado lo que nos propusimos en este escenario llegar a la gente, llegar al público y que bueno, suceda esto, ¿no? Chavo, la música regional se puso de gala hoy Exactamente, la verdad que estamos muy contentos de poder compartir este escenario, ¿no? y bueno, con estos músicos, con esta orquesta y bueno, jerarquizar de alguna manera nuestra música y bueno, que esté en lo más alto, como siempre es lo que queremos, ¿no? y bueno, la verdad que muy agradecido al Centro del Conocimiento y bueno, por darnos esta oportunidad de poder compartir la música con esta orquesta y bueno, ojalá podamos seguir siempre, bueno, tocando juntos, ¿no? Bueno, Cacho, comparando con tantas noches, con tantos artistas, tanto escenario que vos recorriste, la de hoy ¿vas a formar parte dentro de esas privilegiadas de un podio que tenés? Sí, totalmente, totalmente, mira, me acordaba con los chicos porque con Barbosa nosotros hicimos una gira de, se llamó Barbosa el Sinfónico y era bastante difícil tocar chamamé con las sinfónicas de otros lugares del país, ¿no? y eso hoy no sucedió acá, había sabor cuando el chamamé apareció por eso es reiterativamente, como hablamos hace un rato, el chamamé apareció con la sinfónica, pero apareció, estuvo bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!